La última hora del Mundo del Corazón, todo el mundo lo sabe, el mundo entero está hablando de ella. La agresión a los reyes de España, la agresión al presidente del gobierno, la agresión al presidente de la Generalitat Valenciana, pero tenemos las imágenes exactas de la agresión a Leticia Ortiz. Lo vamos a ver. Es increíble, pero cierto. El pueblo parece que ha despertado. Empezamos. ¿Qué pasa? ¿Qué me vas a pegar? ¿Esta cámara de quién es? ¿Se te va a hacer algo de lo que ha vuelto? Yo no puedo. Llamamos a la policía. La policía soy yo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos. Sabéis que estamos metidos hasta aquí de barro, la verdad, y nunca mejor dicho. Lo que ha pasado hoy en Valencia, en los pueblos afectados por la dana, nunca había pasado en España. Yo sabéis que siempre digo que la agresión es lo último a donde hay que llegar. Perdemos la razón cuando actuamos con la agresión. Pero cuidado, porque estas imágenes, vamos a ver las imágenes exactas, que no la habéis visto en ninguna televisión, las imágenes exactas de la agresión a Leticia Ortiz. Una Leticia Ortiz rota, llorando, con barro. Le han tirado barro, le han tirado de todo. Los escoltas, como veis, agredidos, con brechas, con sangre. La verdad que es todo un despropósito lo que ha pasado esta mañana. Pero yo me hago una pregunta. ¿Quién se le ocurre ir con el presidente del gobierno? Están pagando justo por pecadores, porque es verdad que ellos pueden llegar hasta donde pueden llegar. Vamos a ver estas imágenes, duras imágenes, pero antes dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer. Es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte. Te suscribes seguidamente. Le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar. De cada vídeo que subamos, de cada directo que hagamos. Os quiero recordar, tenéis en el canal también un directo de más de dos horas de duración. Donde se ven todas las imágenes prácticamente en directo de todo lo que ha ocurrido esta mañana en Valencia. Imágenes desagradables, imágenes difíciles, imágenes de un rey Felipe desbordado. Insultándole al pueblo, insultando, porque los insultos han ido para todos. El coche de Pedro Sánchez, os puedo adelantar ya, que no se puede utilizar más. Le han reventado los cristales, lo han apedreado, han reventado el coche realmente. Y aquí parece que no ha pasado nada. Que es lo peor de todo esto. Vamos a verlo, vamos a ver estas imágenes. Porque la otra la estamos viendo y la tenemos en el directo de hace una hora más o menos que hemos terminado. Pero quiero poneros a estas imágenes, imágenes exactas del momento de la agresión a la reina Leticia. La primera vez que pasa esto en España, la primera vez, nunca se había agredido a los reyes de España, ni a Juan Carlos, ni a Sofía. Y esta ha sido la primera vez. Son imágenes duras, son imágenes que en la realidad, la verdad, no podemos tapar la realidad. La verdad, el pueblo así lo pide, y yo la verdad, os lo digo, yo creo que no era el momento. Llevan cinco días, cinco días el pueblo valenciano esperando. Cinco días sin agua, sin luz, sin medicamentos. Hombre, es que llega un momento que la indignación es muy grande. Lo vuelvo a repetir, la agresión, las agresiones no nos llevan a ningún lado. El único, el único que ha estado ahí, que se ha mantenido, ha sido el rey Felipe. Es el único que se ha mantenido. La reina Leticia la apartaron y Pedro Sánchez ha salido corriendo, literalmente, de los pueblos dañados por la dana. Corriendo. Se ha quitado de en medio, ha dejado al rey, ha dejado a Leticia, ha dejado a todo el mundo. Entonces, él sale corriendo, le han dado un palo en la espalda, es decir, le han tirado un palo y le ha dado en la espalda. Pero vamos, tampoco tiene nada más, así que tampoco hagamos de esto. Pero es verdad que es una locura lo que han hecho, de verdad, es una locura. Asistir y dar la cara hoy, después de cinco días, la gente está muy, muy caliente, que es normal. Si es que le damos toda la razón del mundo, no compartimos las agresiones, eso en ningún caso podemos justificar las agresiones. Pero es verdad que el pueblo está tremendamente decepcionado con la clase política, con los reyes, con todo. Porque cuando tú no tienes agua, cuando han muerto familiares, la esposa, el marido, el hijo de personas, eso no tiene, no tiene ninguna explicación. No puedes explicarlo. Ir hoy a estos pueblos creo que era ser demasiado valientes y buscar un poco también la confrontación. De verdad os lo digo. Vamos a ver, me voy a poner los cascos. Vamos a ver. Estas imágenes no se han visto en televisión. Son imágenes de redes sociales de personas que estaban allí grabándolo a dos metros. Vamos a darle y vamos a verlo. Después lo tengo ralentizado también para que lo podamos ver. Aquí lo tenemos con el audio, tal y como ha sido. Me voy a callar para que lo escuchéis. Esto no se ha visto en televisión. Gracias. Qué locura Cayendo muchísimos objetos Barros sobre todo Que era lo que estaban lanzando La reina Leticia, mirar Llorando Desconsoladamente El rey Felipe por otro lado La reina Leticia la apartaron, se la llevaron Y ahora lo vamos a ver Relentizado, que es donde se ve exactamente La agresión, aunque aquí lo vemos Como aquí en primera línea Aquí en este momento es cuando agreden A la reina Leticia Y se lo llevan, con un paraguas se la llevan Justamente hacia el lado izquierdo Es el momento de la agresión El momento donde La reina Leticia recibe El barro ese en la cara Los cuerpos y fuerzas de seguridad Ya no saben qué hacer El ejército Está en todo la Guardia Civil Policía Nacional Muchísimos efectivos de Paisano Y no han podido No han podido retener Estas agresiones Aquí vemos Ahora la vamos a ver en cámara lenta Que de verdad Son impactantes Las imágenes El de Casa Real Que está en todos los actos Y este es el momento Aquí es el momento Aquí Es el momento Que agreden a la reina Leticia Y se la llevan Rápidamente Con un paraguas La tapan con un paraguas Y se la llevan Y ahora lo vamos a ver en cámara lenta Cómo se ve perfectamente El momento de la agresión A la reina Leticia Aquí está Rey Rodeado Rodeado Aquí lo veis Aquí Está justamente aquí Rodeado Está cayendo barro Está cayendo de todo El presidente de la Generalitat Valenciana Ahí detrás del Rey Que también está de barro Hasta aquí Aquí vemos la reina Y mirad Esto es cámara lenta Lo he puesto a cámara lenta Para que lo veáis bien Este es el momento Que están entrando en el pueblo ¿A quién se le ocurre? De verdad Ya aquí Ya van con barro Y atentos Atentos Porque este es el momento De la agresión a la reina Aquí Fijaros lo que cae Aquí Cae Se tapan Los guardas pardas Tapan a la reina Leticia Y rápidamente Se la llevan Señores Las imágenes exactas El momento exacto De la agresión A la reina Leticia Esto de verdad Se está poniendo Cada vez más difícil Cada vez más complicado Y vamos a ver Vamos a ver Que es lo que pasa Nosotros vamos a estar atentos Quiero que me dejéis Aquí abajo En la caja de comentarios Mientras que estamos viendo Otra vez Estas imágenes Relentizadas Dejadme vuestros mensajes Y nosotros como siempre Quieran o no quieran Seguiremos informando Que tengáis una feliz tarde Adiós Te invito A ver Algunos De nuestros contenidos Muchísimas gracias De nuestros contenidos ¡Gracias!